Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Tu celo encontré y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Le encontré en su amor el consuelo a mi dolor. Y es por eso que estoy contigo, Señor. Tu lo busqué, lo encontré y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Y también encontré el camino y la verdad. Y en tu nombre esperé la gran felicidad. Lo busqué y lo encontré y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Hoy que estoy con mi Dios ante el mundo sin maldad. Como gran portavoz de amor y voluntad. Tu lo busqué y lo encontré y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Es tan grande el amor que nos manda el gran Señor. Porque este redactor y lo vengo a venerar. Porque este redactor y yo el gran testador. Lo busqué y lo encontré y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Oh, mi Dios, gran Señor, que nos manda el amor final. Yo soy el gran testador. 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 Y lo vengo a venerar. Porque sólo mi Dios me podrá salvar. Oh mi Dios, gran Señor, cual grande fue tu pasión, y su triste dolor, ahora es pecador, lo busqué y lo encontré, y lo vengo a venerar, porque solo mi Dios me podrá salvar. Lo busqué y vino a mí, en mi gran necesidad, y el alivio sentí, al darme bondad, lo busqué y lo encontré, y lo vengo a venerar, porque solo mi Dios me podrá salvar. Gracias. 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 Gracias.